¿Qué es la ceremonia de la Cámara Diputada? 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 Doctor, en lo personal imagino que va a ser un cambio total de vida, ¿no? El hecho de venir acá a Cachar... Bueno, a ver... Sí, implica una radicación en este departamento... La idea del proyecto familiar es que me acompaña incluso mi esposa al mayor tiempo posible... Mis hijas están estudiando en la provincia y están prácticamente van a quedar radicadas en capital... Pero digamos que mi asiento a partir de ahora personal y familiar es la ciudad de Jerusalén... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!